Han intentado asesinarme el día de hoy y no tengo duda que todo apunta a la derecha, a la ultraderecha venezolana en alianza contra la ultraderecha colombiana y que el nombre de Juan Manuel Santo está detrás de este atentado. No tengo dudas, la hazaña asesina de la oligarquía colombiana y estoy seguro aparecerán todas las pruebas, estoy seguro, pero los primeros elementos de investigación apuntan a Bogotá.